¡Salió gorro! ¡Nooo! ¡Nos llevamos tirados! ¡Vamos a abrigarnos! ¡Vamos a empujar! ¡Empujar! 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 ¡Oh, gramo! ¡Empujo! Ya llegamos al compromiso que teníamos Ya están mis buen amigos Joey, acá están este lado donlero ¡Señores! ¡Esa mini bicicleta! ¡Esa debería ser triciclo, señores! ¡Está mal! Mi raza, ya estamos aquí en un videito más un blogueo más de su amigo Luisito Delgado El día de hoy ¿Qué onda Marce? ¿Qué rollo? Saluda a la banda acá, para el YouTube Saludos a mi compa Marce Y mi gente ¡Vamos! Vamos saliendo de aquí de la casa, qué cochino le hace falta una lavada al tida Ahorita lo llevamos Sí, le hace falta una lavada Está yo vi a él, no manches Vámonos porque nos vamos a mojar Abre, ¿no? Allá Me quemo El agua, el agua me hace daño Y por eso no me baño Porque estamos rodeando Luego ya nomás apareciste esto en cámara Y dejó de grabar No, no es cierto Para los que no sepan Esa mujer chula es mi novia Pero bueno, ahí nos vemos Se quiere de raza El día de hoy tenemos ¿Me voy a convertir en locutor? Me voy a convertir en... No ¿Cómo se le llama? Comentarista ComentaristasDeportivo.com Mi buen amigo ElYogi Que por cierto te lo voy a marcar Me está marcando ¿Por qué? Pásale Es que no le jala a la primera, amigo ¡Dubi! Tengo que ir en pura reverda ¡Saludos! ¡La tuya! No, no, no Saludos al vecino No sé quién era Pero... Se calmó En lo que le di el paso Es que iba de reverda No es cierto, te presionó Te echó las luces Me saludó Me saludó Si me hubiera presionado Me hubiera picado No, sí A ver Me saludó O sea, me aventó las luces ¿Tú qué vas a saber acá El lenguaje de los camioneros, perros? Ahorita cuando te tocan Ah, me saludó Me reconoció Me reconoció No, por ejemplo Oye, viste que la otra vez En un video Comentaron que hubo estado el volante ¿Y ya todavía está el volante? Ahorita ya te medio Te lo arreglaron Pero ese video Creo que estaba ya casi Ya estaba casi cruce En paralelo No, y de hecho Ya lo arreglaron Necesito llevarlo a alinearse Me he olvidado alinearlo De hecho Acuérdenme, acuérdenme Porque a mí se me va en la onda Yo soy bien olvidadizo La neta ¿Ahorita se puede? No, hoy no se puede Hoy no se puede Hoy es viernes Viernes santo, ¿no? Viernes santo Viernes de crucifixión ¿O cuándo es de la crucifixión? Sí Es el viernes, el sábado y el día Ah, qué bonito Ah, es un Lainzer Mitsubishi ¿La alzheimer? ¿Lainzer? Lainzer Lainzer Mitsubishi Lainzer Ahorita vamos rumbo para la granja No hombre, ya se pone bien gacho ¿Sí, verdad? La neta Necesitamos llegar ya Para que Si se lleva el carro de perdido Ya diga yo No hombre, es que estaba parado Se lo llevo y entra el seguro Pero si digo que yo voy a ir quedando Le meto el seguro No, creo que se lo lleve contigo arriba No, se ancla, ¿va? Eh, mi gente Pues miren Está bien feo el día Está muy lluvioso La neta que Pues Vamos con cuidado Vamos con precaución Vamos tranquilos Vamos a buen tiempo todavía Quedamos a las dos Este Acompáñenos en este camino Lluvioso Pero agradable A mí me gusta que esté así Porque es un Un día deprimente No sé creer Se ve chido Y el color también Mira Se ve chidito En este canal Somos amantes De las naves Si, me gustan las naves Me gustan las naves Spark Es el Ah, no Era un Era un Un atos El de Ah, Maxx Si, era el Spark Uno como Wazowski ¿No? Un verde Ajá Con el que te echaste un arrancón Aquí les voy a dejar el pedacito del video El Spark Bien rifado Va contra un bocho Dale, dale Que mayanta Que mayanta También aspiro ahí Mira Si, era otro Que le gané Nomás en el puro sal La pura salida La pura salida La pura salida Llegané Con razón se estaba protegiendo Si dices Se mojo en atrás Donde está el aguacero bien machín ¿Ya nos quedan tirados? Ya nos quedan tirados Por eso el carrito estaba acelerado Como una tecnología Hablando de tecnología Felicito Felicitec No hay que sacar una sección Hablando ni una mierda De la tecnología Por eso le pago al Frank Por eso yo soy el Frank Aprendiendo A ver que le gusta a la gente Que salga al Frank y nos explique El que si sabe y yo que no se va Más o menos Hoy se me Está bien mojado A ver como se sube ¿Está acelerado? ¿Tú no le estás acelerando? No Porque nos deja llegar con el héroe Yo no estoy acelerando Como miras en su brazo Es que el azulito se ve bien chido Si Bueno depende A la línea así Tranquilito Suavecito Se ve hermoso ¿Ya ves como lo trae el lesbian cast? Y es sencillito Un alerocito Un alerocito Y chiquillo Que de hecho ni me gusta Pero se ve así Chiquillo Sencillo Unos rines Tranqui Y el colorcito Acá la pinturita Cherry Aquí vamos a dejar una foto Del Zuru Del Edwin Cass Una foto Del Zuru De Simona Es una web Ese también está bien chido Azulito Ah Una foto De Zuru Del Zuru Del V8 Es más Hasta un pedacito de video ¿De cuál? Del Zuru Del V8 Es el peñero Es una chulada Una bestia Ese Bueno ya dejó de ser Zuru Ese carro ya dejó de ser Zuru Tiene cascadón de Zuru Chasis de 240 Me parece que era un 240 Y es un V8 Es un swap Me imagino que debe ser No sé De un V8 Como de un bike ¿No? Si como No El Viper no es V8 Creo Si no Si es V8 El Viper Los V8 Son V8 No son V10 No Ah si No sé No sé Quién sabe Bueno ya vamos para allá Mucha paja Ya vamos a llegar Son cosas Son casas del camino Como vamos tranqui Vamos despacio Pues tenemos que divertirnos En algo Y Transistor Pues normalmente es lo que platicamos Normalmente Puras onceras La neta Nunca platicamos nada serio Siempre vamos diciendo Puras onceras Que puras cosas Que ni alcanzo Que ni son incoherencias La neta Y pues Ya sabes que Vamos a empezar a prender la cámara A grabar todo A grabar todo Y le dije Si como tu no tengas en la memoria Pues si si es cierto Vamos a tener que borrar todo Ya que se sube Ahora si me borra todo Ahora si quitamos todo Si pues ya ¿Para qué no necesitamos? No si se necesita Lástima para mi Para el equipo de Cantón Para el Freyer Para Leonardo Un saludo a todos Un saludo a los chicos A los voy a mandar Unas pichas ahora que caiga algo Unas pichas ahora que vengan Les pago con pizzas Un saludo a los chicos Es un alcanza Es lo mas común Y aquí también les voy a dejar una foto de Leo Y una de Freyer Y una de Karen Y una de Yare Y el buen Jokin Aunque esté en el bote Pero también se le quiere al Jokin Se le extraña Se le extraña Se le extraña Es parte de Cantón Es parte de Cantón Es la capital del video Si Pero este es buen Jokin Hasta el final donde se encuentre Solamente sé que es de alta seguridad Valió gorro No, nos llevamos tirados Se apagó Pero está mojado No va a prender Vamos a Vamos a brillarnos Vamos a Empujar Espérate 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 Dos, tres, diez Se me caían los cables Oh, grabo Empujo ¿Eh? ¿Hasta dónde? Valió gorro Tío Nos quedamos tirados Se mojó el carrito Inesperado Inesperadamente Este, vamos a tener que Esperar un poquito No le escucho No le escucho Que si lo limpia dice Ah no, se nos quedó tirado Gracias Eh, saludos a la banda Chida ¿Eh? ¿Cómo estamos mi amigo? ¿Qué es el gasolina? ¿Qué onda? No, hombre, se mojó Hay que esperar que se seque Ah, se mojó el No le entendía ¿Qué decía? Se mojó el Una bobina Una bobina Este distribuidor es bobina ¿Este lo está diciendo No lo vimos? No, no nos quedamos ahí Nomás le dije Vamos a orillarnos Para que esperara que se seque Pues ya que puede ser uno No, pero es un distribuidor Este no trae distribuidor ¿Qué? No, traes bobinas No, traes bobinas A ver, ahorita Como el churito Sí, lo quitabas Y sopleteada con aire Y se seca Y vámonos ¿Cómo se llama don? Juan 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 Un saludote A mi hijo don Juan Porque, oye Puro don Juan Puro don Juan Y todos de bien buena vibra Que agradable sujeto Yo traigo ojalá de meditería Pero no es un día Ahí ya nos paramos ¿Por la... ¿Cómo está? Aquí, aquí siempre estamos ¿Pero qué está haciendo? Aquí ahorita le empiezo O sea, rato, un rato Ándele O sea, si se para la chamba ya Sí, yo creo que lo hago Pero se caga ya En el cojano Ah, ok Ya, ya, ya En el crucero Sí Ah, con ganas Mi amigo acá A Chambiador, viste Si no trae jala ya ¿Qué onda? Se lo limpió Ay, también me van a buscarme Por esto y para el otro Para jalar ¿Qué sabe hacer? Para que la banda lo vea ¿Qué sabe hacer? Albañilería Y todo Albañilería Carpintería De todo De todo Aparte de donde Aguas y todo Cualquier jalecito Deshiervar Todo ese rollo Piezas, mayas Todo Todo lo que ocupen Vengan a buscar aquí A Don Juan ¿Dónde está? En Bemitre y Aztlán Bemitre y Aztlán ¿Qué hablas, amiga? ¡Eh! ¡Saludos! Muchas gracias Don Juanito Ahí estamos al pendiente Nos vemos Vamos a esperar un ratito Ahorita regresamos A ver como resolvemos El problema Porque tenemos que llegar Ya van a ser los dos Me lo voy a tener que empujar Hasta allá Pues lo empujas, Frank Grabas y empujas a la vez Ponle la cámara Y empujas Ahí vas a ir grabando Tu reacción Pero bueno, mi gente Ahorita esperamos ¿De dónde vamos a salir? ¿Te paso corriendo o qué? Ah, hombre, se quedó Se mojó Ah, bueno, necesitamos Para lo que se ocupe ¿Podemos jalar a Luisito Amarrarle al polo? Claro, luego luego ¿Sí? ¡Ah, sí, tranquilo! ¡Ya se ve, poco! Gracias ¡Saludos! ¡Saludos, amiga! ¡Mira! ¡Vente, hombre! ¡Saludos! ¿Cómo te llamas? ¡Josua! ¿Josua? Mi primo Joshua Mi primo Joshua ¡Josua! 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 Mi primo joder ¿Mecánica, vay, primo? No, que se lo preste Ahí estamos ¿Tu número o no? Justo se nos saca 81, 29, 51, 1805 Ahí está Para acá Toda la raza de Monterrey Para que le marquen Si ocupan algo de mecánica Ahorita me quedé tirado Y me lo eché en la mano ¡Vámonos! No, no te quieras Ahí te veo Voy a jugar en taxi ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bandita, pues ya llegamos Ya llegamos al compromiso Que teníamos Ya está mi buen amigo Yo y acá está De este lado Lero Estamos listos señores Ya que comience Que comience El partido A que la tarde Iniciar Señoras y señores Señoras y señoritas La burra que hubo bolita Espérenlo muy pronto En el canal Del comandante Patilla Para que estén bien atentos Porque se puso bueno ¡Bueno, bueno! Ahorita vamos a regresar Mi queridísima banda Ya estamos aquí Vamos a darle Porque vamos a narrar Un partido de fútbol Así que Espérenlo Es el partido de los chapalos Contra los goldos Ahí va Tienen ahí al pendiente Con Algo en el canal Después de Sí Ahí me veo Después de eso Ahí va Después de que se termine La voz Empieza la narración Y arrancamos señores Este es el partido del año El partido que digo del año De toda la historia Goldos contra Chaparrito Así es mi queridísimo Es Yogi Nunca se ve visto Algo tan similar Algo tan inolvidable Como esto No se va a ver En los próximos Cien años Bueno, la seguirá El pasecito Señor Esa mini bicicleta Ese debería ser Triciclo Señores Esta mala arbitra ¿Cómo le va a sacar amarillo Si se cayó solo? ¡Selalti! ¡Ese es el final! ¡Selalti señores! ¡Selalti! ¡Señores! ¡Dilamole de acero! ¡Señores! Es una tarjeta roja Señores Sáquenla Sáquenla ¡Manden al bar! ¡Ese es el gol! ¡Eso señores! ¡Así me se deja Digan falla! ¡Un gol con causa Doctor! ¡Dos casitas En el dedo De los pitumbos! ¡Así es señores! ¡Vamos a poner Dos microbes viviendas! ¡Subterrenito! ¡Y juguitos y sanguichitos Para todos los niños! ¡Unos juguitos de osito doctor! ¡Porque no hay presupuesto! ¡El juez se prepara! Ya terminamos Con el primer tiempo Y pues bueno Ya nos refrescamos Por el segundo Mi gente ¡Ay! Se está poniendo bueno Se está poniendo bueno No se lo pueden perder Porque es una joyita Este partido Y pita el árbitro señores ¡Arrancamos el segundo tiempo! Segundo juego El segundo tiempo Perdón Entre los chaparritos Empieza ¿Quién desarmó el futbolito? Juga Pues ya Hemos terminado Ya se Concluido aquí Con la grabación La neta Quedó bien Perra No se lo pierden Ese video No tienen que ver Estuve mañado Ese partido No se lo pueden perder Yo creo que cuando Salga este video Ya va a estar publicado Cuando salga este video Ya está publicado Para que vayan a ver Deja tú carnal No podemos mararnos Porque nos daba mucha risa Lo que pasaba Con el señor de los valores Éramos nosotros mismos Y nos estábamos dando risa No la neta que sí Pero bueno Míjate Corren al canal Del comandante Patillas Chútense el videito Y nos dicen Que les pareció Ahí en los comentarios Si quieren la revancha Y Quien más quieren Que ande jugando ahí Para Pues convocar también A ver más equipos A ver si se puede Y si no Pues Otra La revancha Nada más Contra los chapalitos Pero bueno Vamos a darle Y ahorita regresamos Vamos a A papiar Tiene aquí un 60 Gracias brother Mi raza Pues ya Acabamos el compromiso Que teníamos La grabación Que teníamos Con mi amigo Yogi Y con El buen Lero El día de hoy Pues ya Ya regresamos aquí A ver si prende El poderoso Y su motida Ya pasó un lapso Como de unas 4 o 5 horas Esperemos si que Pues quiera prender Esperemos si ya se haya secado Y prenda Porque Si no Qué show Qué vamos a hacer Mi queridísimo Fran Porque Porque los talleres Ya están cerrados Y todo ese rollo Y el de Santos 9 de la noche O qué hora es 8 de la noche 8 de la noche O se prende Se lo logró Se lo logró Se lo logró No te orden Los cuales Pues son de utilidad Para nosotros Para ustedes Para que comprendan Para nosotros O sea para ustedes Para mí Y para el Frank Por eso siempre hablo En plural Siempre me preguntan ¿Por qué Luisito Siempre habla en plural? Porque para empezar Yo siempre hablo De mi La persona que está A un lado mío También es una persona La que está hablando A un lado mío La que está dirigiendo La cámara Que es el Frank Es otra persona Ya somos dos Ya es hablar en plural Ya no nomás Es en primera persona Y ustedes Que siempre están detrás De la pantalla De la cámara Y es por eso Que siempre digo Ustedes Nosotros Vamos a ir Porque yo siempre hablo En plural Porque yo siempre Arropo Y contemplo A la gente Que está detrás De todo eso Así que pues bueno Ya no voy a aventar Mi navidad Vamos a darle El día de hoy Pues se aprovechó Se aprovechó el día Se hizo buena talacha Ya es hora de ir a casita Porque ya está muy noche Está muy llovido Lluvioso Lluvido Lluvido y lluvioso Está muy lluvioso el día Y pues bueno Vamos a casita Allá nos están esperando Toda la familia delgado Con el ¿Cómo se le llama? Con el disco bien puesto La comida de cuaresma Unas mojarritas Lo que la gente Normalmente come En cuaresma Vamos a ver Cómo es que la pasan Muchos van de vacaciones Muchos se quedan aquí Y pues bueno Muchos no tienen Ni para quedarse Y quieren que se vayan Pues no Mejor vamos a quedarnos Aquí mi gente Quédense aquí toda la bandita Porque esto apenas comienza Siquiera ya se va a terminar Y yo todavía diciendo Esto apenas comienza Gente pues ya hemos llegado A casita Ya está Bueno hemos llegado A la casa de mi abuelo Vive aquí cerquitos Prácticamente a dos cuadras De donde yo vivo La casa de mi mamá Y pues bueno Ya está la familia delgado Allá reunida Bueno parte de la familia delgado Porque son muchísimos Parte de ellos Ya están allá adentro Están comiendo pescaditos Filetito Comida de cuaresma Creo que hicieron También una capirotada Y pues bueno Vamos a ver Si nos dejaron Ahí un pescadito Venimos con mucha hambre Vamos a ver Si nos dejaron Para empezar Porque toda la familia delgado Es de buen diente Como pueden darse cuenta Todo esto es hereditario No es porque Coman mucho Ni porque Le entre mucho la comida Sino esto es hereditario Y más que todo Se me hace que es retención De líquidos Uy si Ya está muy creíble Se me hace que la pirulía Como se llama esa madre La pitutaria La pitutaria Bueno esa cosa Y se me hace que es la que me anda fallando Mi gente Pues ya Ya llegamos Ya prendió el palomo Una odisea el día de hoy Porque pues la lluvia Causó eso Pero bueno Muchas gracias por haberse quedado Hasta el final de este video Hemos este Trabajado arduamente El día de hoy Se merece un like Y pues una buena botana también Ya se la saben Hagan el bien sin mirar a quien Comentenme Y dejenme aquí en los comentarios Que hacen ustedes en la cuaresma Que comen en la cuaresma Que les gusta Si agarran a chicotazos al Jesus O que pegue Pero bueno Vamos a darle mi gente Muchas gracias Si no te has suscrito Suscríbete Dale like Comparte Ya te la sabes Pura buena vibra en los comentarios Si no Muchas gracias por estar aquí Gracias mi gente Ya se la saben Hagan el bien sin mirar a quien Y mucho ánimo Pura buena vibra en los comentarios Pura buena vibra en los comentarios Pura buena vibra en los comentarios